¿Qué es la caracterización mecánica? Y a continuación les voy a exponer el estudio, la siguiente actividad del proyecto que consiste en el estudio de la reciclabilidad de los composites fabricados que vieron en la exposición de los compañeros, a través de sus propiedades mecánicas, como van variando estas, a través de varios siglos de inyección. Bien, en primer lugar, ya lo han visto los compañeros Francisco, el proceso de fabricación de los composites, lo que es fundado aquí en el proyecto Windows Mac, cuenta con dos procesos diferenciados. El primero de ellos es la extrusión, en la que llevamos a cabo un compounding, es una extrusora de dulcillos que ya vieron, de las diferentes combinaciones magníficas. Una vez obtenido el material, llevamos a cabo un moldeo por inyección, en el que obtenemos probetas de dimensiones normalizadas. Esto es necesario para la posterior caracterización mecánica que vamos a realizar, y para ello fue necesario diseñar un molde de vinculpa con dicha norma. Una vez obtenido las propietas, llevamos a cabo un proceso de caracterización mecánica, para obtener este tipo de las propiedades mecánicas, desde el punto posible. Y estas propiedades mecánicas las obtenemos a través de este tipo de ensayos, todos ellos destructivos, que son detracción, presión e impacto. Bien, hasta aquí lo que hemos obtenido es la caracterización o las propiedades mecánicas de composites formularios. Pero lo que queremos es estudiar la reciclabilidad de estos composites. Por tanto, una vez que hemos caracterizado, digamos, el ciclo cero de este material, procedemos a su titular. ¿Para qué? Para volver a inyectarlo de nuevo, y usted puede de nuevo probetas, y continuar con la caracterización mecánica. Este proceso lo hemos realizado hasta en 5 ocasiones, con todas las combinaciones matrices y fibras. Como han visto antes, las matrices que hemos utilizado en este proyecto son 3, por el primero de alta densidad, viejo, por el primero de alta densidad reciclado, y el freado. Y, por supuesto, las 6 fibras pertenecientes a las especies invasoras que nos petrólea este proyecto. Obundia, Arundodonax, Penicetrius etransum, Acacia, Piscino Comuni, y el dicho. El material que obtenemos del primer ciclo, o ciclo cero, nos hemos dicho, que es la extrusión, donde únicamente se usa extrusión y luego posteriormente la inscripción, es este que vemos por aquí. Tanto al 20 como al 40 por ciento el peso del material de fibra. También hay que resaltar que se hace al 20 a 40 por ciento con fibra total. Como les he dicho antes, nos tenemos probetas, nos tenemos super técnicas mecánicas, y debemos volver a reinyectar. Para ello necesitamos adecuar a estas probetas, y si tienen la margen superior, tienen las probetas de tracción, ya ensayadas, la deflicción al impacto, e incluimos también los canales de alimentación del molde de inyección. Estas las hacemos pasar por la tituladora, que es la que ven aquí, y obtenemos material titulado. Y así tiene un formato de informa que podemos utilizar en inyección. Este paso lo debemos, en el largo del proyecto, desde cinco ocasiones, para cada una de las especies, o sea, combinaciones, matrículas, fibras, porcentaje de fibra, tratada y sin tratamiento. Bien, una vez que hemos obtenido todas las probetas, en cada uno de los ciclos, realizamos los ensayos mecánicos. El primero que ven aquí es el ensayo de tracción, lo realizamos en la máquina universal de ensayo, universal porque realizamos la máquina de ensayo en ella. En este caso, tracción, está revelada en tracción, tenemos la doce lanza, las dimensiones de la probeta vienen indicadas por la norma, en este caso ISO 527.2.2012. Y dicha norma también nos establece los requisitos que debemos aplicar para hacer el ensayo. En este caso, el equipo debe controlar la velocidad de deformación, 10 milímetros de minuto para el ensayo. Debe ejercer las fuerzas necesarias para ocasionar la rotura de la probeta, evidentemente, si no, no terminamos el ensayo. Y no tenemos necesidad de fuerza y de deformación. Bien, el procedimiento, como ya les he dicho, es sencillo. Colocamos la probeta entre las amas tenazas y comenzamos a realizar un esfuerzo auxilio hasta que parta. Y obtenemos una curva de acción de deformación que sería la que ven a continuación. Bien, esta sería la curva que nos devuelve el equipo. Donde podemos diferenciar dos alas. O dos zonas. Una zona elástica y una zona plástica. Una zona elástica, pues, si paracemos ahí, la probeta volvería un poco a su dimensión original. Y una zona plástica, pues, deformaría directamente hasta su rotura. En la zona elástica, obtenemos tanto el módulo elástico como el módulo elástico, y en la zona plástica obteníamos la tensión máxima de rotura. Que serían los parámetros que vamos a ir monitorizando a lo largo de varios sistemas. El siguiente de los ensayos, ensayo a flexión, como ven, está en la máquina, solo que hemos cambiado el utillaje. En este caso tenemos dos apoyos, donde vamos a colocar la probeta. Tiene dimensiones diferentes, quiere decir que sale del mismo borde, pero que se acomoda para obtener las dimensiones que nos pide la norma. Que en este caso es la ISO 178 de 2011. Los requisitos, tanto de velocidad y max, son exactamente los mismos que en el caso anterior. Sin embargo, pues, en esto, obviamente, es distinto. Colocamos la probeta entre dos apoyos. Y aplicamos la velocidad de empuje, en este caso, hasta que la probeta rompa. También tenemos una curva de tensión deformación. En la misma zona, en la zona elástica y en la zona plástica. De las cuales obtenemos también el módulo elástico, el límite elástico y las tensiones máximas de rotura. Por último, y el último de los ensayos destructivos, serían ensayos de impacto, en este caso ISO, la metodología sin detalle. El método es muy sencillo, las probetas tienen las mismas dimensiones que el ensayo de fricción. El cine barco aquí se coloca, en esta mordaza que viene por aquí, y dejamos caer libremente el péndulo, que impacta sobre la probeta. Determinando la resistencia de impacto sobre la probeta, referida también a superficie transversal. Una vez hemos obtenido... Bueno, perdón. Aparta, un detalle. Otro de los ensayos que hemos realizado, de manera paralela, es el índice de fluidez en fundir del material. Lo que hemos ido haciendo es recopilar, en cada uno de los ciclos, parte del material que hemos estructurado, también del material primigenio, es decir, del ciclo cero. Y hemos ido realizando el ensayo índice de fluidez. Con ello, pretendemos ver si ha habido o no degradación, o si ha habido degradación, como ha sido esta, a lo largo de estos ciclos. A medida que más ya se va degradando, pues este va cambiando su fluidez, va siendo más fluidez. Y correlacionarlo con los datos de ensayos mecánicos. El ensayo es sencillo, el equipo es el que ven aquí, a lo largo de derecho. Consiste en un tubo, un cilindro que se precaliza a 190 grados. Ponemos el material. Una vez ha sido compactado y hemos eliminado todas las burbujas, que nos pueden afectar a la medida, o puede y nos afecta a la medida, colocamos un émbolo, o un pistón. Colocamos en su parte superior la masa, que en este caso es de 2,16 kilos. Y procedemos en el ensayo. Por acción de la masa, va excluyendo el material. Y cada 10 segundos, tiempo que hemos estado recibiendo nosotros, va realizando el corte, que es la imagen que veían a la izquierda. Pesamos el material. Tenemos el tiempo. Podemos obtener el mass flow index. Llegamos 10 minutos, se pone la conversión. Y ya lo obtenemos. La masa y la temperatura del ensayo vienen definidas por la norma. Igual que la manera de operar por la máquina, es definida por la norma. En este caso es la ISO 10123. Bien. De ahora hasta aquí hay que destacar algo. Y es que hemos realizado ciclo 5, es decir, hemos hecho ciclo 0, todos los composites, todas las combinaciones que tenemos. Las hemos ensayado y hemos devuelto otra vez. Así en cada uno de los siguientes ciclos. Hasta ahora hemos completado todos los ciclos. Si bien estamos empezando a procesar datos, ¿qué son los que ven aquí? Entonces, son los primeros datos, digamos, los que acabo de salir. En el caso de los que se nos ponen, ¿cómo dicen? En el ensayo de tracción, obtienen los sí. En el ensayo de tracción ven que para la matriz, porque tenemos alta densidad, ciclo 0, si lo comparamos al ciclo 5, tenemos tensiones máximas de modo elástico y límite elástico. Podemos ver un aumento, un ligero aumento, de tensiones máximas de modo elástico y límite elástico. Si se fijan en la diferencia entre ciclo 0 y ciclo 1, pueden ver, por ejemplo, tensiones máximas de modo elástico o descenso, un aumento en modo elástico y un ligero aumento también en límite elástico. Esto lo podemos comparar con residuos comunes, en este caso a 20% en peso, y se repite a las mismas tendencias. Así que aquí vamos a decir que lo que estamos viendo es la matriz, cómo está afectando la matriz realmente en el momento de los pies. En el caso de los resultados de ensayos de tracción, ocurre algo diferente, la matriz es distinta, es decir, el aumento de espalotis, de ciclo 0 a ciclo 1, y de ciclo 1 a ciclo 5. Tanto en modo elástico, tensiones máximas y metásticas. El hecho de que haya apuntado a modo elástico implica que el material se está rigidizando. El mismo comportamiento que lo vemos en residuos comunes al 20%, como pueden ver, aumenta, si hay un ligero descenso del ciclo 0 al ciclo 1 en el módulo elástico, pero no es sustancial, y un aumento bastante más considerable ya para el ciclo 5. Si nos fijamos en los índices de fluidez, las tendencias, por ejemplo, en una matriz, solo matriz, tenemos 7.96 gramos por cada 10 minutos, hay un ligero descenso en el ciclo 1, para luego aumentar en el ciclo 5, siendo este valor por encima del original, del ciclo 0. Y lo mismo ocurre con vecinos comunes. Si es cierto que el descenso entre ciclo 0 de la matriz hasta ciclo 1 es menos abusado que lo ocurre con vecinos comunes y probablemente suceda yo también a los pibes. Estas tendencias corresponden más con el ensayo de tracción, o sea, tienen más paralelismo con el ensayo de tracción que realmente con el ensayo de tracción. Lo que sí podemos decir, unas conclusiones así muy extremidades, es que hemos completado 5 ciclos de reciclado y las características mecánicas nos han visto afectadas sustancialmente, si podemos, podemos decir que es que no han variado 5 ciclos de reciclado. Por último, por parte del equipo hemos desarrollado un demostrador. Fue el objetivo de visualizar una posible aplicación de estos composites. Este ha sido, bueno, diseñaron pues con tecnología acá, no sé decir, por ejemplo, y luego ha sido mecanizado mediante el mecanizado CNC. Aquí pueden ver parte de la placa donde se están, han mecanizado los canales de alimentación. Sería parte del molde que se ha usado para hacer el demostrador. Y por último, pues la evidencia de los demostradores realizados y cómo se han realizado en diferentes especies con todas las combinaciones. Exactamente, con todas las combinaciones de matrices de Confib, la que ya muestra ahí, y la foto donde se demuestra cuál es el objeto y cuál es su utilidad. Ya están listos. Gracias. Gracias.